El COE es reunido en gabinete con el gobernador, estamos desde las seis y media de la mañana, el gobernador ha intruido que estemos en permanente emergencia, como ya lo ha habido manejando hace semanas. Él ha estado presente todos los días, el gobernador dirigiendo el COE, preocupado por la información, preocupado por cada uno de los casos, seguimiento de contacto y sobre todo por la cuarentena. Comenzamos la situación en la que vemos que la población aún no está acatando debidamente las medidas contundentes y asertivas que se han emitido desde el nivel nacional, toda vez que éstas vienen a buscar que se corte la transmisión del virus. Sigue la población reuniéndose temprano, la asistencia al abastecimiento en vehículos en gran cantidad, la salida de las personas, la aglomeración física en diferentes lugares, son situaciones en las que debe cortarse de una vez. La población debe entender de que la transmisión del virus se realiza por la aglomeración de personas, por el contacto persona a persona y por el manejo de las manos y contacto de superficie. El gabinete reunido también de emergencia todos los días, desde esta mañana ha visto situaciones como la de los 15 casos hasta ahora en Santa Cruz, en la cual estamos ya prácticamente... ...la preocupación sobre todo para poder insistir en las medidas. Estamos también preparando nuestra estrategia, toda vez que nos han indicado desde Frontera, Corumbá, Arroyo Concepción, la situación de varios bolivianos que al no poder ingresar a través de los vuelos, han hecho todo un giro para querer ingresar a través de la frontera terrestre, a través de las flotas. Estamos preparando justamente la situación, haciendo gestiones con algunos ministerios, para poder ver la situación de la cuarentena, del aislamiento de esta población boliviana, nuestros compatriotas, es parte de las actividades que se están conversando en este momento. Dos, la situación de verificar los lugares nuevos para la aplicación e implementación de los centros de salud que el gobierno municipal nos ha ofertado. Son todas las temáticas que están consideradas dentro de la aplicación del plan de intervención. Como les digo, todos los días, el personal del COE, el gabinete de secretarios, a la cabeza del gobernador, dirigiendo la actividad de manera diaria, desde temprano hasta altas horas de la noche, preocupados por la situación, porque estamos, como ya hemos indicado, a puertas de una tormenta. No podemos considerar la situación, ya hemos hecho mucha preparación, ya hemos hecho mucha contención, se ha retardado el virus y ustedes lo han visto en comparación con otros países. Por eso es que ahora y hoy por hoy, todo el ejercicio que se ha ido haciendo respecto al manejo adecuado, la limpieza de las manos, el manejo de los barbijos, la vigilancia, ahora debe ejercitarse. Debemos tener la claridad, una sola persona debe salir de los domicilios para poder ir a los centros de abastecimiento. Una sola persona debe volver a la eliminación como corresponde a los domicilios. No tomemos más riesgos, no nos expongamos al riesgo de la circulación viral en las calles de manera innecesaria. Y todas las dudas que tengamos antes de ir a un centro de salud, comuniquémonos con nuestros números gratuitos, el 168 y el 814-8138, 8139, para que podamos nosotros adecuadamente informar a la población como es debido. Doctor, en el ámbito, mercados llenos de vehículos, obviamente hay gente que ha ido caminando, pero llenos de vehículos, y la circulación que hay muchos vehículos que no tienen el pase respectivo. ¿Cómo se entiende esto y vamos a hacer entender a la ciudadanía si es que ya dijeron que iban a extremar los controles más específicos? El comandante de la policía el día de ayer, junto con el gobernador, se reunieron también por varias horas y fueron muy claros ayer, indicando de que se va a hacer respetar la no transgresión del decreto nacional por emergencia sanitaria. Esto no es un tema simplemente de que si puedo o no puedo, es un tema que no se debe circular. La situación es grave, la situación está en puertas de una transmisión local comunitaria que nos va a generar muchas bajas. Miles de afectados en Santa Cruz se tiene que creer, y hemos proyectado por la situación, por la densidad poblacional, por el comportamiento del virus en otros lugares, y porque la mayoría de los casos importados provienen de Europa, y sabemos cómo está Europa en este momento. Por lo tanto, se debe tener conciencia, la población debe tener la claridad de reflexionar el riesgo en el que están exponiendo a sus familias al hacer esta situación. No es posible que sigamos viendo a tempranas o de la noche mercados abarrotados, cuando la Presidenta ha dispuesto a que todos los días haya abastecimiento. Por lo tanto, no necesitamos abarrotar los mercados, vamos ordenándonos, asistamos con tranquilidad, tenemos toda la mañana para poder hacer compras, y no se van a acabar los suministros, por eso es que se ha asegurado el transporte de los suministros para que puedan abastecerse adecuadamente. No salgamos, ¿no es cierto?, a generar un caos indebido. Ya demasiado tenemos con el caos y el pánico que ha generado la información sobredimensionada del coronavirus tanto tiempo antes, y ahora está empezando la población a entender. Pero lo que no estoy entendiendo es el riesgo. El cortar la cadena de transmisión del virus se realiza con el distanciamiento social respectivo, ¿no es cierto?, debemos tener distanciamiento, distanciamiento respectivo, el uso de guantes, de barbijos cuando estamos en conglomeraciones, y sobre todo hablar con nosotros, con los números gratuitos, para que podamos asistir con el equipo de respuesta y evitar que los casos sospechosos sigan generando contaminación a las personas. ¿Dónde se refiere los casos positivos ahora en Santa Cruz son 15? ¿Cómo se encuentran los doctores en este momento? Bien, habíamos informado el día de ayer de que sumábamos más casos en Santa Cruz, ahora tenemos 15 casos confirmados actualmente, ya hemos recibido nuestro segundo caso adulto mayor, el número del caso 15, que es un adulto mayor de 69 años, que es contacto de un primer caso que llegó de Brasil, por lo tanto aquí tenemos y volvemos a demostrar la transmisión a través de los contactos. El caso 14 es un caso importado que llega justamente de Madrid, y un femenino de 36 años de edad que ingresó al país el 14 de marzo. Es como les habíamos dicho, aún van a seguir apareciendo los últimos casos que entraron los días antes del cierre de frontera, y son esos los que les pedimos, de que todas esas personas se reporten, todas esas personas entren en cuarentena domiciliaria de manera estricta. No es posible que tengamos un caso ahora de un adulto mayor que es madre del caso importado que llegó, familiares que llegan y contagian a sus familiares. Esa irresponsabilidad es la que necesitamos que la población entienda. ¿Cómo se nota la leyenda, doctor, en este momento? No tenemos mayores problemas, están asintomáticas, de todas maneras la señora adulto mayor, vamos a hacer una evaluación médica hoy día en el centro del remanso, ya que está positivo, porque al ser adulto mayor queremos evaluar cualquier tipo de riesgo que pueda existir, y luego decidir si va a continuar a su aislamiento domiciliario. El aislamiento tiene que ser estricto cuando es en domicilio, y todos los casos positivos que presenten alguna sintomatología o malestar, nosotros estamos transportándolos inmediatamente al centro de aislamiento remanso.